Música Bienvenidos a un nuevo tutorial, en esta ocasión voy a dibujar unas hojas elípticas, acompáñame a ver el proceso. Estaré usando una libreta que es de mis favoritas, se las dejo aquí. También un portaminas para hacer la base del dibujo. Y goma para poder borrar cuando ya lo marque con estilógrafo. Vamos a comenzar haciendo el trazo de la hoja. Será un diseño fácil, pero la intención del video es la forma de cómo poder colorear esta hoja. Música Las líneas que dibujaré a continuación no deben de ir rectas, deben de darle un poco esa curva que tiene la hoja. Música Música Usaré estilógrafo del número 2 para marcarlo. Espero unos minutos a que seque la tinta de estilógrafo para poder borrar el trazo que hice al lápiz. Música Estaré utilizando tres tonos de color verde, uno claro, uno medio y uno oscuro. La primera capa va a ser muy superficial, sin remarcar demasiado el color, solo es para detectar que zona va a ir de ese color y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Música Estaré coloreando todo el recuadro. Música Con el tono medio, solo voy a colorear de en medio hacia abajo. Música Y con el tono más opuesto. Música Y con el tono más opuesto. Música Ahora en la segunda capa ya vamos a remarcar bien el color y lo vamos a hacer con el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, el claro, el medio y el oscuro. Música Música Como pueden ver ya se nota la diferencia de colores, ahora en la tercera capa con el color más claro vamos a mezclar los tres colores. Música Y continuamos con el siguiente lado igual el mismo procedimiento, lo dejaré en cámara rápida para que no demore mucho el video. Música 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 El siguiente diseño será rápido pero será para mostrarles como pueden dibujar más de una hoja como ejemplo. Música 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 Hemos llegado al final del tutorial, espero que les haya gustado y les sirva mucho, si les gusta este tipo de dibujos háganmelo saber en los comentarios, me gustaría saberlo, que tengan felices trazos, nos vemos en un próximo video. Música